Eh, Austin, la, 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 my friends Rolls Royce, Panamera, mucho ice Puerto Rico, One Time, Miami Vice Tenemos lo que quieras pa' que tú la pases nice Compramos lo que sea si está bien el price No importa el precio, no importa Tú es lo que quieres, mi pana, tengo mi torta Yo sé quién tú eres, tremenda sata Le da cantazo al popo como un niño y una piñata Sigo estando de moda, todos me quieren tirar No tengo tiempo que perder con talento local Ya hace tiempo que nos fuimos a lo internacional No podemos cambiar, soy la mejor mundial Y cantan solo una porción Díselo, Luya Tenemos gato de televisión Mujeros, ingenieras, secretarias y abogadas Otras quieren vacilar y ser parte de la manada Porque aquí se gasta, nunca se dice basta Se fuma mucha hierba como un rasta Un hijueputa como yo, yo dudo mucho que nazca Que sin esforzarse mucho, rápido te complasta ¿Cuál más tan cabrón es el que más aplasta? Robándote las colosinas de la canasta Tu gata me llama por la mañana Los fines de semana Quiere amanecerle en mi cama Y tu gata es tremenda sata Ella está dura buscando tortura Sushi tempura pakai suba